Pinto mi calavera Ya no te quiero ni ver Me dijiste una noche de mucha luna y de muchos besos Yo pensaba de veras que no era en serio Pero si fue De aquella ingrata noche pasó Y a tiempo Que tantas calaveras habrás pintado Yo no lo sé Más hoy que tú me buscas de tus amores Ya no me acuerdo Y en toda mi amargura De aquella ingrata noche pasó Y a tiempo Que tantas calaveras habrás pintado Yo no lo sé Más hoy que tú me buscas de tus amores Ya no me acuerdo Y en toda mi amargura ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.